Final en GONES 4 a 0 ganó el amarillo, bueno estamos con una figura del partido, autor de los dos primeros goles, Mauricio Almirón. Bueno Mauri, ¿se definió todo en el segundo tiempo? Sí, fue un partido complicado, los primeros 10 minutos eso se dominaron hasta que nos comamos nosotros y en el segundo tiempo salimos a buscarlo, lo comamos nosotros y lo pudimos comentar. Sí, fueron contundentes en el segundo tiempo porque cada 4 minutos convertía en un gol. Bueno, por lo menos se suma 3 puntos los primeros 3 del campeonato y sirve para lo que viene. Sí, habíamos arrancado con el pie izquierdo, con San Lorenzo, habíamos jugado bien pero el segundo tiempo pasó lo que pasó hoy con Olmos, salimos a buscar y nos vinieron los goles de eso y hoy salieron los goles de nosotros. Bueno, a disfrutar para lo que viene que todavía es largo, Mauri. Muchas gracias.